Hola Jolotitos, hoy les venía a avisar que estaré haciendo un torneo o una copa llamada Tropical Cut 2024, que tiene solo 32 cupos y son 8 grupos, cada grupo hay 4 participantes, pero para participar, solo tienes que responder las siguientes preguntas que dejaré en la pestaña de comunidad, y con solo respondiendo las preguntas, ya participarás, el que gana el torneo, le haré un logo de cualquier estilo sosteniendo la copa, una promoción, el segundo lugar se llevará un logo de cualquier estilo, y el tercer lugar se llevará una promoción, bueno, eso es todo, chao.